Nosotros nos encontramos en el domo de la feria Casa de las Abejas de León, en donde el equipo dirigido por José Pepo Martínez continúa con sus entrenamientos de cara al arranque de la temporada 2018-2019 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional ante los Soles de Mexicali. En esta ocasión platicamos con el basquetbolista mexicano, con el nacido en la ciudad de León y el único jugador que repite de la temporada anterior. Hablamos de Edgar Acosta, que fue lo que nos comentó el número 8 de las Abejas de León Aquí lo vemos y lo escuchamos. La verdad ha sido unos entrenamientos muy fuertes, no tenemos la plantilla completa, pero se ha trabajado muy muy bien, vamos agarrando cada día más fuerza, más condición y más trabajo en equipo respecto a lo táctico con lo que quiere, como se trabaja el coach esta temporada. Pues otra vez un gran reto y una gran oportunidad de poder corresponder a la confianza que se me brinda por parte del staff técnico y de la administración para poder seguir portando estos colores de un gran club y hacerlo de una manera responsable y de una gran forma. Sí, claro, es una gran persona con un currículo muy importante, es un gran entrenador y junto con su staff técnico cada rato nos traen personalmente en trabajo extra para mejorar lo que podemos aprender de ellos. Gracias, ¿no?